¿Quieres cambiar el idioma de FIFA Mobile en tu iPhone? Cambiar el idioma de la aplicación FIFA Mobile es bastante rápido y sencillo. A continuación te explicamos cómo cambiar fácilmente el idioma de FIFA Mobile. Abre la aplicación móvil de FIFA. Toca todos los ajustes en la esquina superior derecha. Desplácese hacia abajo. Pulse Seleccionar idioma. Busca tu idioma preferido y pulsa Seleccionar. Pulsa Continuar y se cambiará el idioma del juego. Espero que estén bien.